¿Qué tal? Muy buenos días, así es. Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. Ya estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo para que se vaya preparando. En este inicio de semana, al momento, la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, marcando 26 grados centígrados, vemos el viento proveniente del norte, muy ligero, casi imperceptible, a 3 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada con el 93% y la presión atmosférica marcando 1,004 milibares. Vamos a conocer también esta mañana los valores de temperatura en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Amanecemos con 23 grados en García, en Santa Catarina, en San Pedro, una temperatura de 22 domina en Escobedo, en San Nicolás y en Monterrey, 25 para Guadalupe, 22 en Santiago y en Apodaca. Vean nada más ya la temperatura alcanzando un valor de 28 grados centígrados. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Temperaturas intensas, continuamos con esos valores calurosos. Hoy la máxima se espera llegue a 38 grados centígrados a la sombra. Ya se imaginará la sensación térmica sobrepasando los 40 grados para que se cuiden los rayos solares, para que se mantenga también muy bien hidratado, hidrate bien a los pequeños del hogar. Por la noche la temperatura será de 30 grados centígrados. El pronóstico para los siguientes cuatro días, ¿qué es lo que nos espera? Todavía seguiremos con temperaturas muy elevadas, valores entre 37 y 38 grados centígrados. Será la máxima. A partir del miércoles aparece este pronóstico de precipitación en forma de chubasco aislado. Se mantiene este mismo pronóstico para el día jueves y el viernes un cielo mayormente despejado. Los valores por la mañana estarán manteniéndose en 24 grados centígrados. Continuamos con imágenes. La imagen de radar que nos indica las lluvias que se estarán registrando en el transcurso de esta jornada y también para los siguientes días en la mayor parte del territorio nacional. Vemos a continuación dos ondas tropicales. Una se localiza al sur de las costas del estado de Jalisco. El segundo lo tenemos acá localizado sobre el sur de nuestro país. Ambos sistemas se mueven hacia el oeste. Están aportando gran inestabilidad para estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. También en Chiapas, en Oaxaca se prevén condiciones de lluvia. En la península de Yucatán no se descarta también el pronóstico de precipitación debido también al inestabilidad. En Tijuana la temperatura máxima llega a 24 grados centígrados. Hermosillo alcanzaremos los 38 grados para Juárez y Chihuahua. Los valores máximos oscilando entre 32 y 34 grados. En Mazatlán no se descarta también la posibilidad de precipitación por estas ondas tropicales que ya le mencionaba. Aunado también con este canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Bueno, hoy para Mazatlán alcanzamos los 31 grados centígrados. Nos vamos ahora al occidente del país, en Puerto Vallarta y en Guadalajara condiciones de lluvia. Al igual que en el centro de la Ciudad de México, posibilidad de precipitación con tormentas. La temperatura máxima para hoy llega a 26 grados. En Veracruz llegamos hasta los 30 grados centígrados también con posibilidad de lluvia. Nos vamos finalmente hacia la península de Yucatán, en donde también se estarán registrando precipitaciones, como ya lo veíamos en la imagen de radar, para Mérida, Cancún, Campeche y Tuxtla Gutiérrez. Ya para finalizar, en el noreste del país, sol y calor intenso. Nulo el pronóstico de precipitación, cielos despejados y valores máximos que van desde los 30 hasta alcanzar en algunos sitios los 40 grados centígrados para que se prepare con esta jornada calurosa. Hoy el total de luz solar será de 13 horas con 3 minutos. Y le presento también la siguiente fase lunar que dará cambio el lunes 14 de agosto a las 8 de la noche con 15 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, volveremos más adelante con más información. Vámonos ahora rápidamente con información internacional en China. En China cayó lo que tenemos al momento en cuanto a información internacional.